Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me encuentro en esta muy bonita ciudad de Santiago de Querétaro, capital del mismo nombre, del estado de Querétaro. Obviamente, pues, saben que estoy en el mirador de los arcos, atrás de mí se ve este imponente edificio de los arcos, los acueductos, que también hay en varias ciudades de México, en Zacatecas y también en Parras. No sé si haya en más, ustedes me lo pueden comentar aquí abajo. Les voy a pasar algunas imágenes de alrededor para que vean qué es lo que hay alrededor de esta ciudad y, bueno, de este mirador. Les voy a ir dando algunas tomas, ¿verdad?, de cómo se ve el mirador desde otros puntos y también algunos pasajes de esta muy bonita ciudad. Saludos. Esta es otra vista que tenemos. Al parecer es uno de los inicios. Creo que esta se llama la avenida Los Arcos, pero si me equivoco, por favor, ahí, corrígeme. Si estoy mal aquí, corrígeme. Aquí es donde inicia Los Arcos, mira. Vamos a ver qué dice acá. Una fuente. Aquí es donde inicia. Vamos a verla. Ayuntamiento de 1967 a 1970. Reinando las Españas. Católico don Felipe V, que Dios guarde y siendo rey, siendo virrey de esta nueva España, mira. Entonces, es un edificio cuando México era una colonia española, la nueva España. Mira aquí un monumento de Ingeniería Civil Internacional. Ahora estamos en el templo de la cruz, de la Santa Cruz, una escuela, de una iglesia, perdón, muy parecida a la que hay en la catedral de Guanajuato. Vamos a darles algunas imágenes. Este es una del apóstolos de Santiago el Mayor. Ahora estoy en la Plaza de Armas con, creo que es uno de los principales benefactores a nivel histórico, don Juan Antonio de Urrutia. Esto fue en 1735 según el mural. Estamos viendo una muy bonita, pues, monumento. Ahí están algunos perros. Vamos a ver los alrededores. Obviamente, pues, todo decorado de acuerdo a la época. Estamos en el diciembre del 2022. Ahí hay restaurantes. Un ambiente muy tranquilo y muy agradable, la verdad. Vamos a ver qué es aquí. No sé si es el palacio de gobierno. Pero igualmente ustedes ahí me corrigen, por favor. Vamos a ver aquí. Está en inglés. La Plaza de Armas. Obviamente, pues, estamos en una ciudad virreinal. Creo que aquí es el palacio de gobierno. Y vemos ahí alguna de las fechas. 1810 a 1960. 1810 es obviamente el día que empieza la guerra de independencia. Vamos a ir a un corredor. Están haciendo remodelaciones. Por eso es que escuchan el ruido. Seguimos adelante. Caminando más adelante nos encontramos con este monumento. No desconozco, obviamente, el nombre de esta estatua. Pero aquí esta es la iglesia de San Francisco de Asís. Ahorita vamos a entrar. Aquí más adelante hay un jardín. Jardín de Cenea. Ahora me encuentro en Peña de Bernal, justo arriba de la peña. Bueno, no tan arriba, por supuesto. Seguyen las faldas. No me permiten subir hasta arriba. Les voy a mostrar unas imágenes. Es un monolito. Se dice que es uno de los más grandes que hay en el mundo. El más grande es el de Gibraltar. Creo que está muy cerca de España. Y hay uno en Brasil, no sé cuál es. Este es el pueblo de Bernal. Donde lo fundaron españoles. También los indígenas otomís. Me comentan que los asentamientos están atrás de ese cerro. Ahí están viendo algunos turistas. Creo que son colombianos. Seguimos en nuestro recorrido. Se dice que ahí en la mera punta de la peña. Está una cara de un elefante. Ahí estamos viendo incluso los ojitos, la oreja, la trompa. Ustedes lo ven. Seguimos pues con nuestro recorrido.